Televida celebra su 27 aniversario, siendo un canal evangelizador que a través de los programas y transmisiones llevan un mensaje de fe, valores y esperanza. Con equipos de última generación, hemos llegado a todo público con la más alta calidad. En septiembre del 2021, realizamos la cobertura de la dedicación del Santuario Nacional Santo Cristo de los Milagros con la presencia del Cardenal Sean Patrick O'Malley y nuestro arzobispo Monseñor Francisco Osoria. En octubre de ese mismo año, cubrimos la peregrinación de los multimedios Vida hacia Higüey, la apertura de la Puerta Santa de la Catedral Castrense Santa Bárbara, el gran telemaratón de Televida, desde el Colegio Serafín de Asís, televisamos el Simposio para la Familia de la Pastoral Familia y Vida. En diciembre del 2021, cubrimos la misa por el 59 aniversario de Radio ABC, presidida por Monseñor Francisco Osoria y el reverendo Padre Kennedy Rodríguez, desde la Capilla de Vida FM, y transmitimos el evento multitudinario para los niños, Cenando con el Niño Jesús. A la llegada del 2022, en el mes de febrero, realizamos una cobertura especial desde San Pedro de Macorís por el aniversario de su diócesis, además, la ordenación presbiteral y diaconal desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen en la Fuerza Aérea Dominicana. Televisamos el Foro de Medicina y Salud desde la Universidad Católica Santo Domingo, transmitimos la misa por la toma de posesión del Padre Robert, desde San Felipe Villamella, y realizamos un programa especial por el Día de la Independencia desde la Plaza de la Bandera. En marzo del 2022, cubrimos la gran peregrinación al Santuario Santo Cristo de los Milagros por los 60 años de Radio ABC, la conferencia magistral de Monseñor Timothy Broglio desde la Universidad Católica Santo Domingo, y la Gran Caravana Celeste. En abril, realizamos la transmisión de la Fiesta de la Divina Misericordia desde la Casita de la Misericordia. En mayo, transmitimos el Gran Encuentro 60 Aniversario de Radio ABC desde el Parque Mirador del Este, la peregrinación del clero hacia la Basílica de Higüey, en junio del año en curso, realizamos el especial de Corpus Christi desde el Faro a Colón. Hicimos la transmisión del Foro sobre Encuentro Mundial de las Familias desde la Universidad Católica Santo Domingo, y el concierto del Corito Chichigua desde la Casa San Pablo. En julio, televisamos la solemne Ordenación Diaconal en la Catedral Castrense Santa Bárbara. En Plaza San Vil, cubrimos el Festival de Cine Católico y Back to School con Vida Kids. Igualmente, cubrimos la celebración del 60 aniversario de Radio ABC en la Vicaría Norte, Sabana Perdida. En agosto, transmitimos el cierre del Año Jubilar Altagraciano desde la Vicaría Santo Domingo Oeste. Cubrimos la celebración de 350 años de Fundación Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno Franciscano desde la Iglesia Jesús Nazareno Santo Domingo Oeste. Televisamos el traslado de la imagen de la Virgen de la Alta Gracia Santo Domingo desde Higüey hasta la Catedral, vigilia en la Catedral y el gran encuentro en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Además, en este año hemos podido remozar la infraestructura de las instalaciones de nuestro canal con la impermeabilización completa del techo. Todo esto fue posible gracias a la colaboración de cada uno de ustedes. Queremos seguir llevando el Evangelio a todos los rincones. Contamos con tu apoyo.